A continuación, la entrevista, con el famoso jefe de jefes. El primer y más grande y famoso narcotraficante, en la década de los 80s. Esta entrevista, fue solo un día después de su captura. En una entrevista que le dio a los diferentes, medios de comunicación. Luego de ser capturado, en una lujosa casa, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. El día, 8 de abril de 1989, en una operación conjunta, entre las autoridades de México y el gobierno de los Estados Unidos. A continuación las imágenes. Me hicieron firmar. Pero no me dijeron que iba a firmar. Por la fuerza. Algunos papeles, ¿no? Sí, señor. No me dijeron que iba a firmar. Me hicieron firmar por la fuerza algunos papeles. Sin que se le indicara lo que iba a firmar. ¿En cuanto a las huellas digitales? Las huellas digitales, sentí que me pusieron algo aquí, pero no sé si serán las mías. ¿Están vendados? Están vendados. ¿Y en cuanto a las huellas digitales? ¿Eso sintió que colocaron esos dedos, los pulgares? Sentí que me hacían alguna cosa para no los pulgares. ¿Los pulgares? Sí. ¿Sintió que colocaron sus dedos pulgares sobre algún documento? ¿Sintió que colocaron sus dedos pulgares sobre algún papel? ¿Sintió que colocaron sus dedos pulgares sobre algún documento? ¿Entonces no reconoce? ¿Entonces ya propiamente, ya en esa declaración? A mí no me carieron con ninguna gente, señor, ni nada. Me hicieron que vendado, que tenía que firmar alguna cosa, pero no supe qué firmé. Y la huella digital posiblemente sea la mía, pero no fue con mi consentimiento. No hay testigos que me hayan visto firmar. Entonces, que en cuanto a las firmas y huellas digitales, esto fue hecho sin su consentimiento. Y no hay testigos que le hayan visto firmar. Y además, no leí lo que era cuando estuve en el... Sí, eso ya quedó. Oye, vos. Ajá. Además, estaba torturado, no podía hacer otra cosa. Que se encontraba torturado y no podría hacer ninguna otra cosa. ¿Cuál es la realidad, cuál es la verdad de los hechos? Para que así el tribunal esté en la posibilidad de emitir una resolución, acuerdo de derechos. Es, de eso no reconozco. Díganos, usted, en cuanto a esos cargos que se le atribuyen, ¿cuál es la realidad? De esos cargos no reconozco ninguno, señor. Ajá. No fui detenido, así como se dice ahí. Eso que usted me leyó no me servía ahí, le digo nunca. A mí me detuvieron en la mañana del sábado. ¿El sábado pasado? El sábado pasado. ¿Se fue detenido el sábado pasado? Sí. Me acompañaba Carlitos en un automóvil. Un amigo mío que iba conmigo. Nos paramos y... Servítenme. Vamos a ir paso a paso. Cuando se encontraba acompañado de su amigo... ¿Cuál es el nombre de completo? Carlitos, o sea que es Palazuelo, pero no recuerdo el segundo... Es Carlos Palazuelo. Es Carlos Palazuelo. Es su amigo de nombre, Carlos Palazuelo. Y luego... ¿Carlos qué? Palazuelo. Después... Nos paramos a saludar a un muchacho que le dicen el booty. Y se pararon a saludar. Se pararon. Se van a borrar un poquito, oye. Se detuvieron a saludar. A un muchacho que apodan el booty. 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 ¿Cuándo? Booty. Booty. Sí. Se pararon a saludar a un muchacho apodado, el booty. Booty. Se llama Bernardo Ramos. ¿Y qué se llama Bernardo Ramos? Ahí pararon, nos invitó a pasar a su casa para... Ahí íbamos a usar el teléfono. ¿Y qué esta persona los invitó a pasar a su casa? ¿Dónde se ubica la casa? No estoy muy seguro porque era la primera vez que acudí ahí. Está cerca del mercado de Abasto, es lo único que sea. Que está cerca del mercado de Abasto. ¿En Guadalajara? En Guadalajara. Está cerca del mercado de Abasto, en Guadalajara. Era la primera vez que hizo la casa. Era mi primera vez que iba a pedir. Iban a utilizar el teléfono. Después. Iban a utilizar el teléfono. Sí. Después. Nos abrió la reja de la puerta. Entonces yo no había desayunado y le pedí que me trajera un desayuno al que me acompañaba. Pero no sabía dónde había un restaurante. Entonces el Budi dijo que lo acompañaban porque había un restaurante cerca. Entonces entraron a la casa? No, al pasillo de la puerta a la casa. De la reja a la casa. ¿Y que en el pasillo de la casa? ¿Usted le pidió a su primer acompañante? Que me trajera un sábado y alguna cosa porque no había desayunado. Le pidió a Carlos Palazuelo. ¿Y el Budi le dijo que iba a acompañar porque había una parte cerca? Sí. Sí. Sí, sí. Vamos a ver. Vamos a ir parado por parado para que no se te hace. A ver, dícteme usted un poco más fuerte para que lo veáis usando. Al pedirle que me diera, que tenía que desayunar, me dijo mi familia, me dijo, no hay nadie en la casa. Me dijo el Budi, pásenle y use el teléfono. No, a ver. Más fuerte, por favor. Me dijo, pásenle, no hay nadie en la casa. Salieron a la Plaza del Sol. Puede usar el teléfono. El pasillo de la casa le pidió a Carlos Palazuelo. Que le consiguiera un desayuno. Un desayuno. Sí. ¿Y después? Se fueron a traer el desayuno y abrió la reja de la puerta, pero no de la casa, de la cochera. Ah, que se fueron a traer el desayuno. Y me dejaron ahí en la cochera. Sí, sí. ¿Fueron a traer el desayuno? Abierta la reja nada más, de donde está la cochera, al pasillo de la casa, que no llegué a la casa, no llegué a llegar adentro de la casa. ¿De la cochera? De donde es el acceso a la casa, hay un pasillo, ahí fue, donde me dejaron, pásenle, está abierto. No, no este... ¿Quién le dijo eso? El Budi. Vamos a traer el desayuno, yo sé aquí enseguida, está en un desayuno. ¿Y que el Budi? Está cerca donde venden desayuno, me dijo. El Budi lo invitó a pasar a la casa. A pasar, pero no alcancé a llegar. El Budi lo invitó a pasar a la casa. No alcanzó a llegar a la puerta ya. En cuanto a ellos se arrancaron, se arrancaron. Pero no pudo llegar a la entrada. Sí, no pudo llegar a la entrada. Porque se arrancaron a traer el desayuno y no llegué a la puerta porque no había la llave de la puerta de acceso. Porque se le cerró la puerta y se había ido la familia de él fuera. No llegó ahí, ¿y que la puerta estaba cerrada? La de acceso de la frente de la reja, la de enrejado. Sí, eso ya quedó que entraron al pasillo. Y estábamos en el pasillo, pero la de acceso no teníamos la llave. Entonces fueron a traer el desayuno y cuando a eso iban a regresar para usar el teléfono para que yo estuviera a pasar. Y me dijo, está abierta la reja. Y entré de la reja adelante. Pero en eso se arrancaron ahí por el desayuno y a traer la mesa para abrir la puerta. En eso llegaron gente, se brincaron la reja y me dijeron que estaba detenido. Entonces ya quedó que no tenía la llave. Que no pudo entrar a la casa porque no tenía la llave. O sea, puede entrar al área nada más del pasillo y el patio de frente. Ya que se habían retirado Carlos Palazuelos y el Budi, ya se habían retirado del lugar. No habían pasado unos 30 segundos cuando llegó un carro frenando muy... Que en cuanto se habían retirado... Estaba yo haciendo la lucha de abrir la puerta cuando llegaron ahí. Carlos Palazuelos. Y el Budi. Budi. Budi, Budi. A buscar el desayuno. ¿Qué pasó? Ya se habían retirado. Cuando salieron, llegó un carro frenando y se brincó. Empezaron a brincarse elementos con rible arriba, brincándose la reja. Llegó a ese lugar. ¿Qué tipo de carro llevamos? Llegó un carro como era como una... Una combi cerrada, una panel cerrada. No lo alcancé a ver porque lo que vi más fue armas. Llegó un carro tipo combi cerrada. ¿Del cuál bajaron varias personas? Sí, se venieron varias personas. Armadas. Posiblemente hubo otro carro que venía con ellos, pero no lo vi. ¿Del cuál bajaron varias personas armadas? Se brincaron la reja y ahí fue donde me aprendieron. Me dijeron que si estaba armado, les dije que no estaba armado. Ajá, pero ahorita... Se bajaron varias personas armadas. Quienes se brincaron la reja de la casa. ¿Y qué le preguntaron? Que si estaba armado. Y le preguntaron si se encontraba armado. ¿Qué? 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 ¿Qué les contestó? Que no estaba armado. ¿A lo que les contestó? Que no. ¿Después? Yo oí ruidos y ya estaba yo tirado en el suelo. Me tenían tirado en el suelo. ¿Lo tiraron al suelo? En el pasillo. En el pasillo. En eso debe haber testigo. Los vecinos deben haber dado cuenta. Que lo tiraron al suelo. Y que incluso los vecinos pudieron haberse dado cuenta. ¿Después? No sé si abrieron la puerta porque a mí me tenían boca arriba. Si abrieron la puerta o no abrieron la puerta. Total que a mí me sacaron. En ese mismo instante, para ocurrir en unos dos o tres minutos. Yo ya estaba enfundado con una funda de almohada. O funda de no sé qué. ¿Quién le pusieron una funda de almohada? En la cara. Y ya me sacaron y ya no volví a ver esa cara. No alcancé entrar a la casa. ¿Quién le pusieron una funda? ¿De qué era la funda? ¿De trapo? De una funda de trapo. Debe ser la funda de una almohada. ¿Y ya iba esposado y golpeado? ¿Ya me subieron? No sé en qué carro me subieron. Ahí mismo también los posaron. Sí, señor. ¿Use da una funda en la cabeza? ¿Lo esposaron y lo subieron? ¿Al carro? ¿Ese en el que llegaron? Ellos posiblemente llevaban más carros, pero no vi más de ese porque ese es el que se alcanzó a ver cuando recién se separaron. ¿Lo subieron al carro en el que habían llegado? Pero se oían ruidos de más carros. Posiblemente llevaban más carros. ¿Y quiénes posiblemente? Porque era mucha gente para un solo carro. Sí. Venían en otros carros. ¿Cuánta gente más o menos era la que llegó? Pues unos 15, unos 10. Unas 10 gente mínima. Eran unas 15 personas. ¿Qué pasó después? Ya no supe nada. Me llevaron enfundado. Ya caminamos mucho, pero no supe por dónde me trajeron. Estaba enfundado y amarrado. Después de ahí, en el carro, recorrieron un gran camino. Recorrimos un camino. Nos paramos en alguna parte, pero no recuerdo de dónde. Después de ahí, recorrieron un gran tramo. Pues unos 15, 20 minutos. Unos 15 minutos de camino. No sé por dónde me trajeron. ¿Y luego? Hicieron una parada. Hicieron una parada. Y se comunicaron con alguien. Y posteriormente, otra vez a caminar. Pero yo nunca, nunca, nunca. ¿Y se comunicaron con alguien? ¿Usted con quién no le dijo que se comunicaron? No, porque iba tirado en el piso y esposado y enfundado de la almohada. ¿Así que no? Que se comunicaron con alguien. ¿Con quién la haya escuchado? ¿Después? Otro trecho de camino. Y por... Llegamos yo, me imagino, que al aeropuerto, porque se oían ruidos de turbinas de aviones, se oían despegues de aviones. ¿No vio usted ese? Me imagino porque al aeropuerto de Guadalajara, por el ruido. Que después recubrieron otro tramo y llegaron a un lugar que supone ese el aeropuerto de Guadalajara. Ya que se oía ruido. ¿Te turbinas de aviones? ¿Te turbinas de aviones? Sí. ¿Después? Pedía yo que me aflojaran la funda de almohada y no me la aflojaron. Ajá. ¿Ahí en ese lugar? En el precinto que era el aeropuerto, pero estaba tirado porque abajo y ya se oían ruidos de carros y como que gente, como tronidos. O sea, que como que traían armas. Mucha gente ya se oía mucho taconear de botas. ¿Donde se escuchaba? Ruidos de armas. ¿Después? Como que me subieron a un avión, pero de ahí tuvimos como una media hora todavía. Que de ahí subieron como aproximadamente media hora. En ese lugar. Subieron a un avión sin saber yo qué tipo de avión ni nada porque iba vendado, iba pues con esa funda en la cabeza. Y de allí me trajeron el precinto que llegamos a otro aeropuerto y en otro aeropuerto. Sí, permítame, Marta. Nos recibió alguien, pero seguían fundados, no supe para dónde me llevaron, no sabía yo qué era, hasta ahora sé que es la ciudad de México aquí. Sí, permítame. Se subieron en ese lugar, usted piensa que era el aeropuerto como media hora. Después de ahí nos subieron a un avión. A un avión. ¿También enfundado y escozado? Me levantaron un tantito la funda porque estaba sudando mucho. ¿Te lo subieron a un avión? ¿Estado enfundado? No, antes de subirme me bajaron un tantito la funda porque estaba sudando mucho. Me sequé. ¿Y qué antes de hacerlo? Al parecer decía Pemex, se cayó. Levantaron un poco la funda. Cuando levantaron la funda, ¿usted se dio cuenta? Se dio cuenta que era un avión, pero decía Pemex, pues no estoy, o sea, no estoy muy seguro. Estaba al frente de mí. No, entonces, la gente que lo había entendido. Levantaron la funda y se dio cuenta de que, pero usted estaba un avión, ¿sí? Que decía Pemex. Después llegamos a otro aeropuerto, que ahora presento que es la ciudad de México. Que después de ahí se dio un vuelo, ¿no? Despegó el avión. Despegó y transcurrió una hora o algo así. Un tiempo así. Que despegó el avión y transcurrió con una hora. Una hora. Llegaron a... Llegaron, nos dice, a una ciudad que usted preside. Presiento que es la ciudad de México. Llegaron a una ciudad que él preside. Se trata de la ciudad de México. Después se veían gritos de acercar un carro, de que acercaran un carro al avión, y de esos del otro no me permitieron bajar todavía, pues estaba aterriado, todavía estaba acá. ¿Ya habían aterrizado? Sí. ¿Y que una vez que aterrizaron? Sí. ¿Se acercaron varios vehículos? Se acercó algún vehículo, me imagino, porque me sacaron otra vez en las mismas condiciones para que no me viera nadie supuestamente. No, se acercó al avión. Un carro. ¿Un vehículo? Un vehículo. No sé exactamente qué tipo de carro sea, porque está bien fundado. ¿Y en ese vehículo qué pasó? Me subieron a ese vehículo y... ¿A cuál lo subieron? ¿Trancurrió bastante tiempo para llegar donde supuestamente me llevaron, que me ignoro en qué parte estuve? Sí. ¿Trancurrió bastante tiempo? ¿Trancurrió de frenones y arranques y frenar otra vez? ¿Pasó el tiempo? Y quizás más largo que el vuelo fue el camino ese. Entonces, ¿ahí crucieron también un recorrido? Además, ¿de cuánto serían? No sé, porque no se... O sea, que le iba yo a tirar donde suelo, no se había. ¿Y a dónde después, a dónde llegaron? Llegamos a una... Me llevaron a una... Que ignoro la parte... Como que se veía que le abrieron una cochera y entré. Que abrieron una cochera y entró el carro que me llevaban a mí. Llegaron a un lugar donde abrieron una cochera y entró. O sea, ha sido yo, pero no lo vi, porque venía infundado. Sí, sí, todos. Ya se ve. Llegaron a una cochera y el vehículo entró. A ese lugar. ¿Después? Ahí me llevaron por escaleras o por alguna cosa, hasta una celda, pero todavía sin quitarme la funda. Sin saber yo hasta dónde quedábamos, qué partero. ¿Lo hicieron subir por una escalera? Subir o bajar o no, por certeza que no. ¿Hasta llegar a una celda? Y ahí me pusieron la esposa por delante y ya me dejaron sentar. ¿Dónde le pusieron la esposa por delante? Y ya me dejaron sentar. Y se le permitió sentarse, ¿no? ¿Y después qué pasó? Después pues ya me sacaban en ocasiones a hacerme preguntas y me volvían a traer a la celda y me sacaban, pero no recuerdo por dónde me llevaban. ¿Y después lo sacaban de esa celda? ¿Lo llevaban a otro lugar? Sí. Y hablaban como que iban a caer en otras casas, me decían cosas, pero no recuerdo exactamente lo que me decía. O sea, me apresuraban mucho físicamente y mentalmente para que dijera cosas que no tenía que decir, que no sabía, me preguntaban cosas que no sabía. Le iban a otro lugar donde lo interrogaban acerca de cosas que no sabía. Para lo cual lo presionaban, presionaban física y mentalmente. Lo tuvieron parado durante un lapso de dos días. Física y mentalmente. ¿Y que lo tuvieron parado? ¿O de pie? ¿De pie? ¿Durante dos días? ¿Una noche y otro día? Durante toda una noche y un día. ¿Hasta que me caía? ¿Hasta que usted cayó? ¿Después? Posteriormente me subieron otra vez, pero me hicieron quizá firmar algunas cosas. No sé si le crearon uno o dos. ¿En ese mismo lugar? En ese mismo lugar. ¿Y que también le hicieron firmar algunas cosas? Nunca fui cariado con nadie en el tiempo que estuve allí. No, de que me decían que tenían a mi familia, cosas así. Que nunca fui cariado. Con ninguna persona. Y me decían que mi familia la estaba pasando mal. Me amenazaban con que mi familia estaba en malas condiciones. Y me pusieron algo que me hacían que pusiera la huella, pero no lo leí, no me lo leyeron ni nada. Y que también lo amenazaban. ¿La amenazaban por hacer un daño a su familia o que ya se la estaban haciendo? Porque ya mi familia ya la tenían detenida y que quién sabe qué. Diciendo que su familia se encontraba detenida. ¿Y que le iba a pasar algo si no declaraba yo cosas que no eran? Y que les pasaría algo si no declaraban lo que ellos querían. ¿Lo que ellos querían? Si no declaraban lo que ellos querían. ¿Qué? Me preguntaban por el muchacho que iba conmigo, que si quién era y que la casa era mía. Que si, qué armas portaban. Le dije, pues si me agarraron con armas no porto ninguna arma. Entonces, no, pues tenemos que ponerse un arma. Yo no traigo armas. Entonces, de ahí pasó a que me llegaron a firmar. Y posteriormente me dieron una pastilla y me hicieron salir a donde había muchos periodistas. Permítanme, ¿lo de las armas? Me dijeron que si yo tenía armas en alguna parte, yo les dije que no tenía. ¿Qué también le preguntaron si tenía alguna arma de fuego? De fuego, no. ¿Usted qué les dijo? Que no tenía. Indicándoles que no, que no poseía arma alguna. ¿Y qué pasó después? Al principio ellos dijeron que no me habían encontrado nada, que me habían agarrado sin pistola. Y al último querían que les diera pistola, yo no traía pistola y yo tenía tres días detenidos. Y que incluso al principio, ellos sabían, ¿dijeron a quién? ¿Se decían entre ellos o dijeron a alguien? Cuando recién... ¿Lo de las armas? Porque se han... Que si yo no tenía armas, me dijeron que si habían cargado armas, que habían cargado armas yo y que no habían llegado, que iba a comprar. Entonces, le dijeron que nunca había comprado armas. Sí. Por eso cree usted que le dijeron a ellos que... ¿Y que dijeron ellos que al principio usted no tenía armas? Que habían dicho que no tenía. Ah. Y posteriormente dijeron que si había mandado a comprar armas, yo dije que no. Que al principio dijeron que no tenía armas. Y también le preguntaron. ¿Y que en tu caso al principio... Ellos dijeron que la habían detenido sin armas? Y también le preguntaron si había mandado a comprar algunas. ¿Verdad? Sí. ¿Y luego qué pasó? Luego, posteriormente... De firmar eso... No supe, por lo repetir, no supe qué firmé. Puse una huella, tampoco supe en qué la estampeé. Estaba vendado. Me deshincaban tantito así la de esas para darme tragos de agua cuando... Y de a poquito me daban cuando me deshacían así la funda. Entonces, esa... No te bote otra opción. Y pues ahora ya estoy aquí. Dijo usted algo después que la habían sacado por unos periodistas. Sí. O sea que cuando eso me dieron una pastilla, antes. ¿Qué antes? Para que me compusiera y me dieron agua. Ah, que me dieron una pastilla. Y agua. Y agua. ¿Qué antes? ¿Qué antes de salir? ¿Ante un grupo de periodistas? Sí. Me dieron una pastilla y agua. Me dieron una pastilla. Y agua. Para que me sintiera bien. Sí. Para que me sintiera bien y saliera a ver a los periodistas. O a ver una... Algo que... Y saliera a ver a los periodistas. Sí. Y después de eso otra vez a la celda. Y después de lo cual... Lo llevaron nuevamente a una celda. Sí. Y pienso que la siguiente mañana fue cuando me trajeron aquí donde estoy. Y piensa que... En la siguiente mañana... Fue trasladado... A este restauratorio. Y después de eso... ¡Suscríbete! 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 ¿Deja de ver algo más? Es todo lo que es. Es todo lo que es. Es todo. Es todo. Es todo. Ya no decía agarra nada más... Ni en cuanto a la drogaína que... Pues a veces se le encontró. Es que no se le encontró nada, señor. No quería informar nada al respecto. A ver, licenciado. No, esa es una cuestión muy... El licenciado no fue a intervir. Es que no... No puedo informar nada porque no alcancé a verla. A mí nunca me la enseñaron. Todavía no me la enseñaron. O sea, que la que yo en la casa esa no alcancé a entrar. Fui detenido antes. A mí no se me enseñó el orden de pensión. No se me enseñó el porqué. No sabía ni quiénes eran los que me detuvieron. Entonces, en cuanto a la cocaína, ¿no se la encontró a usted? A mí no me la encontró a usted. Que en cuanto a la cocaína... Que se menciona. Se encontró a usted domicilio. Ya lo veo. No es mi domicilio ahí. Sí, en ese domicilio de... Aquí se menciona un domicilio de... Calle Cosme, 2718. ¿Ese no es domicilio de usted? No, señor. No? No, señor. Entonces, este... Que la cocaína, entonces, que se menciona, se encontró en ese domicilio de... Ellos dijeron, pero yo no... No, no. Que la cocaína que se menciona... Yo no alcancé a penetrar en el domicilio. En la calle de Cosme. ¿Qué? De Cosme. Cosmos, ¿eh? Cosme. Número 2718. Número 2718. En ningún momento le fue encontrada... Al de la voz. Y que al ser detenido... Dice que no se le mostró ninguna orden de aprehensión. No, señor. No se le mostró ninguna orden de aprehensión. ¿Y esto? ¿Ya es todo? ¿Ya es todo y...? Sí. ¿Y esto lo que hice acá, no? Pues sí. Que estuve golpeado. Que estoy golpeado. Aún no puedo mostrar las huellas físicas de mi tortura. Y que... Durante el tiempo que estuvo detenido... Fue golpeado, pues sí. Sí. Y aún puede mostrar... ¿Eh? Y aún puede mostrar... ¿Eh? Y aún puede mostrar... No, no, no. No, no, no. Huellas de esos golpes. ¿Sí? ¿Eso? ¿Qué es todo lo que hice acá? Sí. ¿No? No, no, no. No, no. Siguiente paso, el siguiente. Mire, el comisado está aquí. Presente. Él representa al Ministerio Público Federal. Él representa... No puede ver a su abogado, ¿eh? Él representa la parte acusadora. la ley de nada le da oportunidad a los agentes de inversión público particularmente él, de que le formulen alguna cuestión, alguna pregunta relacionada con el asunto, con esta averiguación con esta causa, también la constitución a usted en el artículo 20, fracción segunda, le da derecho a usted de contestar de negarse a contestar permanecer callado como usted lo considere prudente a sus intereses es una cuestión muy personalísima que usted decidir solo, no va a contestar ninguna de las preguntas